Las autoridades de Dinamarca y República Checa han confirmado que sacrificarán 50.000 y 220.000 pollos, respectivamente, por estar afectados con la gripe aviar. Así lo indicaron varios medios internacionales el martes 3 de enero de 2022. De esta forma, Europa registra uno de los peores brotes de gripe aviar de su historia. Según el último informe de la EFSA, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea, los casos de gripe aviar de alta patogenicidad registrados en este continente han aumentado desde el verano. En Dinamarca, el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Pesca en un comunicado de prensa informó que sacrificarán 50.000 aves. La presencia del virus fue observada por primera vez en vísperas de Año Nuevo, cuando fueron encontrados varios pollos muertos en una granja cerca de la localidad de Orum en la municipalidad de Hedonsted, a unos 177 kilómetros al oeste de la capital danesa, Copenhague. Por otro lado, en República Checa, hasta 220.000 pollos serán sacrificados luego de un brote de gripe aviar en una granja avícola, informó la Administración Veterinaria Estatal. Debido a que en una granja avícola a 150 kilómetros al oeste de Praga fue confirmado el brote en una de las naves del recinto que tiene actualmente 742.000 gallinas. Gracias. 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 Gracias.